Bueno amigos, estamos en una partida entre The Viper y MBL. Deja que también esto... Está bien. ¿Qué tal, fanático? Pues una partida interesante entre The Viper y MBL. ¿No? MBL en English. Para que vean. Tomando aire para... Tomando aire para... Para comenzar el casteo. Así que Papus, partida The Viper y MBL. The Viper que ahora es conocido como GL The Viper. ¿No? El nuevo clan. Antes Tyran. Bueno, ex Tyran. Ex... Ex Tyran. Ex... Team Secret. Ex Noruego también porque ahora... Ahora usa la bandera de Alemania. Así que es ex todo prácticamente el buen Divapar. Así que el buen Divapar es ex absolutamente todo. Ex también de su ex. Ex de su ex. De sus varios ex. Así que bueno, contra su compatriota o no sé decir... No sé incluso decir si... Contra su ex compatriota, ¿no? Porque ahora que The Viper por lo menos usa la bandera de Alemania es porque está viviendo ahí. Y no directamente la de Noruega. Que es donde nació, pues... Imagínate, no sé. Capaz en su país ha habido unas elecciones interesantes como acá. Y pues ha decidido irse, ¿no? Lo que acá también... Estamos a punto de hacer varios peruanos. Pero bueno, ahí va. Eh... Tiene dos mayas. Una civi bastante... Muy buena. De verdad, bastante buena... En Arabia. Yo diría que en Arabia... Los mayas es una de las mejores civis. Sin lugar a dudas. No creo que esté en el top 5. Puede ser que no. Sería cosa de hacer un buen top... De las civis... De las mejores civis en Arabia. Pero... Uy, espérate que... Espérate que está ahí la... Ah, ya sabía que MBL le iba a meter ahí la casa. Ya sabía que MBL le iba a meter ahí la casa. Pero va a perderlo, eh. Uuuuuh. Se le jugó un poquito aquí MBL. Seguramente lo que intentó... De Viper es... Ir a explorar. Como siempre te comes un poco de arque... De arque... De arque... De flechas... Del TC... De tu enemigo y... Y ahí quedó tu scout, ¿no? Pero bueno... Estaba diciendo que los mayas es una civi... Bastante buena en Arabia. Eso ya lo saben. Arqueros más baratos. Y los arqueros ahora en Arabia... Pues se uchan... Se uchan... Y además también que los recursos devoran... Bastante. Generalmente las civis mesos en Arabia... Pagan bien la pena al principio. Ya en posa imperial... Ya comienza difícil. Por otro lado... MBL tiene italianos. Italianos que es una civi más de agua... Aunque por tierra es... Una civi bastante counter. Bueno... Digamos, ¿no? Que tiene su unidad principal... Para poder contear a los... A la caballería. Bueno... También contra arqueros. Así que digamos que acá... Por lo menos la ventaja inicial... Me parece que es para... The Viper... En los que es civilizaciones. El resto veremos. Ahí todavía falta un poco de tiempo. ¿Qué hice? Yo no creo... Bueno, me están preguntando cosas de política. Tendría que hacer un streaming especial... De política. O algunos videos especiales... De política, de verdad. Si es que quieren que yo empiece a hablar de ello. Porque cuando se inicio a hablar de eso... Pues... Ya vamos a hacer toda la noche... Y lo peor de todo es que no vamos a llegar... A una conclusión. Así que imagínate. Hablar de política... Es... Bastante... Desperdicio cuando uno está haciendo un gameplay. ¿No? Cuando uno está haciendo algo sobre videojuegos. Pero en un streaming especial... Ahí, ¿no? Un just chatting puede ser. Bueno, comienzan a gualearse... De Viper. Mamma mía, las bolsas se están pegando. Me llama la atención... Que se estén gualeando... Tan grande... Cuando no es ni por torneo... Ni es ni por plata. Y se están gualeando ya enormes. Es bastante raro que se comiencen a gualear tan grande, ¿eh? Pero mira, ya comienza... Siempre las milicias... Son bastante fastidiosas. Uh, se está comiendo... Se está comiendo... Mira cuántas flechas se ha comido de Viper. De Viper se está comiendo buena cantidad de flechas. Quiero ver el bestar de MBL. Porque últimamente lo veo... Lo veo... Ah, ¿Druz más FC? A ver, a ver, espérate. Pensé que se iban a feudal. Síguen en alta edad media. Aquí por hablar de política... Mira lo que pasa. Por hablar de política... Me pierdo la partida, amigo. Siempre la política... Sí, es para nada. Por lo menos por acá. Pues bueno, mira... De Viper... Va a ser FC. Ya lo ven. 27 alianos MBL. 28 Viper. Porque los mayas arrancan... Con un aldeano más. ¡Uy, tío! Me va a dar un poco de sueño. Bueno, así que ambos van a hacer FC. De razón decía, tan rápido se están goleando los dos. Ya lo veía MBL. Porque últimamente... Están usando solamente un campamento maderero... Para poder hacer su ataque. Sin importar qué van a hacer... La estrategia, por ejemplo... De arqueros. Acá, MBL. Viene acá MBL. Le mata a un aldeano... A De Viper. De Viper que arrancó con las milicias, pues... Un poco más heridas. Ambos van FC. De Viper va a ir con plumas. Está picando piedra. Así que van... Así que van... Casi a lo mismo. Miren lo interesante y lo raro... Lo entrevesado que es el mapa de MBL. Que al darse cuenta de que De Viper... Ya está... Prácticamente haciendo lo mismo que él... Está cerrando muy tranquilo. Deja la parte frontal totalmente abierta. Está empujando los ciervos. Recuerden que... Los italianos, pues su pase... Su pase cuesta más baratito. Me parece que es el 15%, ¿no? Si es que no le han cambiado. Porque últimamente ha habido algunas actualizaciones. A punto de llegar De Viper. Me pregunto... Arquería y herrería. O mercado y herrería. A ver, vamos a ver De Viper. Mercado y herrería, mira. Sé que De Viper, mercado y herrería. Y MBL, jinete. O arqueros, no. No, MBL va con arqueros. Por eso le dije que es bastante interesante estas partidas. ¿Por qué? ¿De qué otra forma ves que hacen... DURUS más FC? En torneos de hacer DURUS más FC... Es bastante atípico. No imposible. Pero sí, bastante atípico. Qué buen timing que se metió MBL. Bueno, lo ayuda también que... Su civilización, pues... El costo de la transición es... Un poquito más barata. De Viper también ya se va a Castillo. Seguramente ha hecho un poco de intercambio. Porque veo más allá en la piedra. Sí, parece que sí. Así que ha hecho un poquito más de intercambio. Seguramente ha vendido un poquito de piedrita. Ha comprado un poquito de comidita. Porque llegó con 500 de comida feudal. Y con 500 de comida feudal. A no ser que estés tomando ovejas o ciervos. No te da mucha eco, ¿eh? No te da mucha economía. Me confirmarán por ahí. De Viper es su mejor... Bueno, la civilización que más le agrada me parece que son justamente los mayas. La está sacando arqueros en Biel. Se va para adelante, mira. El mapa de Viper... Está ocupando bastante espacio. Buena cantidad de madera. Tiene una madera totalmente a salvo. MBL, su mapa, la verdad... No sé. Como diseñador no lo contratarían MBL. Ese es un hecho, ¿eh? Es un hecho que como diseñador no lo contratan MBL. Mira el mapa más raro que tiene. Pero bueno. Oh, oh, oh. MBL va con... Aldeano adelante. Mira, tiene un grupo de arqueros. Aldeano adelante. Posiblemente le meta el taller de maquinaria. Mientras De Viper está construyendo un centro urbano. Aún no construye el castillo. Mira que esto puede acabar rápido. Mira que esto puede acabar rápido. Mira De Viper. Esto es... Esto es ser, la verdad, muy precavido. Construye el castillo en la parte izquierda del mapa. De su mapa. Pensando de que, bueno. Como ya ve un aldeano de MBL. Pensará, bueno, mira. De ahí me... Puede ser que entre con taller de maquinaria. ¿No? Puede ser que entre con taller de maquinaria. Así que lo que voy a hacer es simple. ¿Ves? Y justo le hace... El taller de maquinaria aquí MBL. Pero lo vea. Ahora, esto es un poco de... Bueno, no es tan buena idea. Porque justamente el castillo está ahí en esa parte. Así que le va a poder defender esa parte. La verdad que... Un poco de casas por acá y... Se va a poder defender. Sin mucho lío. Al menos de Viper. Y así obviamente mucho mejor el taller en el otro lado. Qué raro que insistió en esa zona. Un poco raro que haya insistido en esta zona. Pero bueno, ya están mandando los plumas. Ambos con solamente el más uno de ataque. En sus arqueros. Dos centros urbanos ambos. MBL debería tener un poquito más de aldeanos. Tiene un aldeano y medio más. Pero que MBL con el puesto avanzado logra ver el castillo de Viper. Y también ver el taller de maquinaria. Por el MBL está apuntando... La verdad, bastante fuera... De donde debería. Está apuntando fuera de donde debería. Van los plumas que son una mezcla. No sé, de una... Mira los plumas de ahora. Sí, parece que que lo... Parece que lo que tuvieran en la cabeza no fuera directamente plumas. No me da la impresión eso de que sean plumas. Para más parecen cabellos pintados. ¿No? Más parece un cabello pintado ahí. ¿Qué dice, ganso? Saludos de Tangamandapio, dice. A ver si por ahí le mata un aldeano, ¿ah? No le mata nada. La media de atrás pues está más o menos protegida con los arqueros. Arqueros frontalmente sigue presionando MBL. A ver, a ver, a ver. Por eso les había comentado que es una posición bastante... Bastante mala. ¿Ves? Justo, ¿ves? De Viper cierra con dos casas. Y ya por ahí entrar es bastante difícil, ¿ah? Obviamente lo que tiene que hacer es cambiar al otro lado. Hubiera tenido que cambiar MBL. Qué lástima que no lo quiso así, ¿eh? Porque por otro lado hubiera metido ahorita una presión muy buena. Ya con dos catapultas. Aunque de Viper ya va a levantar un tercer centro urbano para defender ese oro. Que también es muy importante. Eso sí, por ahora MBL va a tener que tener una muy buena micro. De Viper está con el castillo y a la vez con las catapultas. Esto es completamente boom. Dos centros urbanos. De MBL que es el que más se está invirtiendo ahorita en recursos. No está picando piedrita. No tiene para el tercer centro urbano. Piedra. Le falta un poco. Once, doce. Once de piedra. Bueno, al menos le destruyó la casa, ¿sabes? Al menos MBL le logrará destruir las casas ahí. A de Viper algo es algo, ¿sabes? Treinta de madera. Bueno, treinta de madera son treinta de madera, ¿no? Pero está claro que MBL por ese lado al menos no va a entrar. Si él quiere de verdad hacer daño, por ahí al menos no va a entrar. Esto es muy difícil para que entre por ahí. Ah, mira, 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 mira. De Viper desde su ciudad está yendo a presionar ahora con catapulta. Contaier está en su casa de De Viper. Ahora MBL está yendo con tres catapultas adelante. Eso quiere decir que no confía mucho en su micro, me parece MBL. Está repartiendo su army para poder también atacar. Va a llegar a tiempo, mira, 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 mira. Acá va a ser un buen momento porque se puede comer una buena catapulta. Una buena sasca de la catapulta de De Viper se puede comer ahí. MBL. Un poco de micro de catapultas. Bien. Buena lucha ahí para MBL, que le termina destruyendo la catapulta que tenía De Viper adelante. Bueno, pero hay que ver también un poco más. Porque en aldeanos 62 MBL, 71 aldeanos de Viper. Creo que el único aldeano que ha muerto es el que mandó al principio MBL en la ciudad de De Viper. A ver. Todo defensivo, picando oro. Si esto continúa así en un momento de Viper, supongo que cambia a las águilas. Puede ser, ¿no? Puede ser que cambia a las águilas. Ese de Viper, amigos. Tomando territorio, Viper es... Un real crack. Tomando territorio, Viper es... Mira, 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 espera, 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 que la caga de Viper. Mira que la caga. No. Ahora está en problemas Viper, que se va a imperial MBL. Se nos va a imperial MBL porque tiene dos centros urbanos, ¿ah? Se nos va a imperial MBL, dos centros urbanos, otro taller de maquinaria más. Si es que de Viper logra levantar ese castillo va a estar más verde aún. Que MBL pueda hacer un poco de daño con esos arqueros. ¿Por qué Robert? ¿Por qué es? Es que tendría la ventaja MBL al pasar a imperial. El problema es que MBL no tiene castillo. Lo que le quedaría a MBL es hacer ariete de cubierto. Que creo que no tiene ariete de asedio. Los italianos no tienen ariete de asedio. Así que tendría que hacer ariete cubierto. No creo que va a cambiar a guerrilla también. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Mira! Está cambiando a guerrillero MBL. Yo decía, no creo que cambie a guerrilla. Y fa... MBL cambiando a guerrilla. No me la esperaba. ¿Para pasar con esa economía... A imperial? ¡Uno! Tío, eso sí. Eso sí que es malo. Trata de encerrar a los... Trata de encerrar, ¿no? Para poder sacar a los aldeanos. Y al menos... Controlar un poco... El daño. Hacer... Damage control, creo que se dice en inglés. Control de daño, ¿no? Mira todo lo que le ha matado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete aldeanos. Y los demás que están dando vuelta por acá de MBL. Siete aldeanos más trece. Son como veinte aldeanos muertos ahí. ¿Por qué estos tres aldeanos no están trabajando? Bueno, ya empiezan a trabajar. Ya ha movido mucho la economía de Viper, ¿eh? Que por cierto, de Viper ya se va a imperial. Acaba de llegar a imperial también MBL, ¿eh? Una cosa es llegar a imperial con un castillo y otra cosa es llegar a imperial sin asedio. Y es como ha llegado aquí en MBL. Por eso les comentaba que necesitaría... Crear ariete. Ariete cubierto, al menos. ¿No? Unos arietes cubiertos. Llegas a imperial. Más que tu rival está jugando full flechas. Mucho mejor, ¿eh? ¡Wow! Tercer taller de maquinaria MBL. Tercer taller de maquinaria. Se va con las garris. Adelante. Ya tiene brazalete de cuero. Va a cambiar a águilas, ¿no les dije? Va a cambiar a águilas. Es que The Viper es un vivo, amigo. The Viper es un vivo. Ya se da cuenta que MBL tiene solamente 200 urbanos. Así que debe decir, mira, muchos de ellos no debe tener. Más el golpe que le he dado, pues menos aún. Así que gano ventaja en economía. Con águilas. No creo que él justo tenga artillero manual. Es más, así MBL quisiera haber cambiado artillero manual. Pensando de que... Bueno, haciendo una buena lectura de juego de The Viper. No le hubiera alcanzado la Echo. Al menos para acumular una buena cantidad de artillero manual. No creo que lo haya alcanzado. Le hubiera alcanzado. Además que demora también la Kimmy. Bueno, por acá al menos les cuento un poco de alienos a The Viper. Ya están saliendo las águilas. Ahora sí viene el problemón para MBL. Va a tener que cambiar a sí o sí artillero manual. O también a condotillero. Recordemos, los italianos tienen esa unidad... Antipólvora, como son los condotilleros. Una unidad que es... Algo así como un campeón, pero más chafa. Es un campeón, pero más chafa. Porque no tiene tanto daño. No tiene tanta defensa. Tiene buena cantidad de vida, sí. Pero, bueno, vamos a ver si... Si va a poder ser suficiente para matar a las águilas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ojo, las águilas de The Viper tampoco están top, top, top. Tienen toda la defensa, sí. Pero le falta aún desarrollar... Lo que se llama... Esa tecnología muy buena que a mí me encanta. Que es... No me acuerdo. ¿Cómo se llama la tecnología de los mayas? Para que tengan más vida. ¿Guerras florales? No es. ¿Guerras fluviales? Tampoco. No me acuerdo cómo se llama. Por ahí me dirán. Bueno, pero para que los águilas de los mayas alcancen 100 puntos de resistencia. Ahí sí los quiero ver luchar contra los condotilleros. Los condotilleros, por cierto, que tienen MBL tampoco es que tengan mucha cosa. Le falta toda la defensa. ¿Guerras doradas? El dorado, ahí está. Gracias. Por darme una manito. El dorado. Al menos que tengan el dorado, mira. Yo quiero ver ahí a los águilas luchando contra los condotilleros, amigos. Para ver si me podrían funcionar a mí hacer un counter o no. Hace un momento los vi luchar. Los condotilleros casi... 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 Solamente con el más uno de defensa. Contra los águilas con más cuatro de defensa. Y la verdad que comieron polvo esos águilas, ¿eh? Pero quiero verlo más. Comieron polvo. Los condotilleros la verdad les pegaron a los águilas. No pensé que le iban a pegar porque el águil ya tiene más tres de defensa. Los condotilleros tienen más ataques, eso sí. Quiero ver. Hay que hacer una prueba. Tiene que ser un testeo. Porque la verdad se la sacó... GG, dice MBL. GG, dice MBL. Le mataron los condot... Ese es el problema. Los condotilleros son... Me parece que son buenos también contra los águilas, ¿eh? Porque ahí vi una lucha interesante entre los condotilleros. Que, bueno, más o menos un grupo igual de condotilleros contra un grupo igual de águilas. Condotilleros solamente con más uno de defensa. Versus águilas con más cuatro de defensa y de elite. Y ganaron los condotilleros. Pero los condotilleros son muy malos contra flechas. Y acá, pues... A pesar que tenían la colina MBL. Quizás con un castillito acá arriba hubiera podido hacer algo más de frente. Pero las flechas... Se tumbaron a esos condotilleros sin piedad. Apenas los condotilleros bajaron de este cerro. Acá de este cerro que parece... Parece mi cerro con internet del tercer mundo. En cuanto bajaron aquí... Un poco de flechas de los... Plumas que ya son de elite. Que hace un momento nos mejoró. Y del castillo ahí se hicieron mierda. De verdad que se hicieron mierda. Más mierda de lo que... De lo que está la situación aquí en Perú. Electoralmente. Bueno, GG. Una partida interesante. Entre NBL. MBL. NBL, tío. Hay que ser guachafo. No hay que ser guachafo. MBL. MBL, man. Soy peruano. Y el inglés a la mierda. 103 alianos de Viper. 78 alianos de MBL. Chupala, Happy. El fucking English. El fucking English. Quiero ver algo acá. Porque de Viper... Ese de Viper no... No tuvo reliquias. Cosa que es raro en el Viper. Porque este hombre siempre, siempre te pilla las reliquias. Esta vez no pasó. Bueno, GG.